Con la emisión de una moneda conmemorativa concluyeron las celebraciones por el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México y Estados Unidos. Al respecto, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, enfatizó que en los próximos 100 años la relación bilateral enfrentará desafíos y oportunidades. Enfatizó que la moneda de 20 pesos es un incentivo para que ambas naciones sigan trabajando basadas en la amistad, la soberanía y la cooperación. En la presentación estuvo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.